hola que tal aquí tenemos el durómetro digital tipo short d viene con este tipo de punta una punta cónica esta si se puede enterrar este equipo es es recomendado para plásticos muy duros vidrio cosas que esté con una uña no se puedan hacer no se puede enterrar la uña en el material este viene siendo lo que es el banco de pruebas vamos a hacer ahorita un ejemplo para poner el equipo se se quita esta tapita y se enrosca aquí y bueno vamos a hacer el ejercicio con con el siguiente con lo siguiente esto es plástico no puedo enterrar mi uña es plástico duro ponemos el equipo el material aquí en el banco de pruebas prendemos el equipo y hacemos la medición y me está marcando 21 se está enterrando un poquito la punta en el material si muevo un poquito el la muestra me marca también 21 si la muevo 21 19 21 en casi todas nos está saliendo 21 nada más aquí 19 en un lado 21.5 acá está más duro y bueno este vamos a ver si se puede no se alcanza a ver pero ahí tiene un una marquita que quedó de de la muestra y bueno pues este es el durómetro short tipo de cualquier duda nos puede contactar en nuestra página www.proconsamexico.com muchas gracias